Juliana Hidalgo se trajo para Pérez Celedón, tres medallas tras participar en la natación de Juegos Deportivos Nacionales. Conseguí bronce en el 400 libre y 200 libre y plata en el 800 libre. La experiencia fue muy bonita, tuve nuevos aprendizajes y fue algo bonito. A pesar de que no tuve tan buenos resultados, la experiencia estuvo muy bonita. Esta joven nadadora tuvo que superar a sus rivales y también cuadros de alergia y gripe. Estuve bastante enferma durante la competencia, pero igual aún así pude conseguir las medallas y pude estar en unos buenos puestos. Con las medallas de plata y bronce, Juliana saca cuentas de lo que fue su participación en Nicoya. No es tanto como ganar, sino es como bajar los tiempos, porque cuando se baja los tiempos es como mejor, así ya sabe que tal vez en la otra competencia pueda tener mejores resultados. Pero sí estuvieron bien algunos resultados. El paso por Juegos Nacionales dejó conclusiones importantes en esta joven generaleña. Una nueva experiencia y me dejó un aprendizaje grande, la verdad, que lo agradezco a la verdad. La natación de Pérez Celedón sumó cuatro medallas en estos Juegos Deportivos Nacionales 2024.